El maestro Miguel Durán, más conocido popularmente como el Pollo Caucano, nació en 1937 en el corregimiento Río Viejo del municipio de Caucasia. Y la primera acordeón que compró el maestro Miguel Durán le costó 45 mil pesos, producto de una buena cosecha de arroz. Su primer trabajo musical lo graba con disco fuente en la ciudad de Medellín en 1964. Este trabajo musical no tuvo éxito, decide volver a la agricultura, su principal oficio. Cinco años después decide regresar a la música grabando el tema Curandera, un éxito total en nuestra costa colombiana. La mayoría de sus canciones son de su autoría, grabando 45 trabajos discográficos con éxitos increíbles. Canciones que han bailado y que seguirán bailando como la pesca milagrosa, la tuchinera, la tumba fría, el aborrecido, la morrocoya, el hijo del campo, noche fría. Siempre en nuestros corazones el maestro Miguel Durán, toda una leyenda de la música sabanera. Querida tuchinera, no te puedo olvidar, tampoco aquí el sombrero hiciste tan bonito, porque tu regalito se me perdió en el mar, aquí en mi corazón conservo tu cariñito.